¡Suscríbete al canal! ¡Los cánticos sonoros e inconectes! ¡Esto es lo que se siente al estar en el Camp Nou! Y antes de acabar vemos que ya hay movimiento de balón. Los holandeses siempre han sido conocidos por su filosofía del fútbol todoterreno y se podría decir que el gran Rundpulli es la mismísima personificación de todo ello. Refiere sea que podía jugar en cualquier posición prácticamente, ¿no? Sí, por lo tanto se trabajaba con Bolívar, pero ahora se puede jugar en cualquier posición. Era muy directo, pero también muy fuerte, rápido, tenía talento con los pies. Además de, ojo, de ser un cabeceador increíble. La mayoría de jugadores tienen problemas en una posición, pero... ¡Una pegadura! ¡No se puede jugar en la posición! ¡No se han dado mucho, ¿no? Ese es el ejemplo de dar un golpe sobre la mesa. ¡A este no volví a darle esas facilidades! ¡Vaya reta el torcero, eh! Ahora eso sí, hay que estar ahí muy atento para llegar a esa pelota. No hemos tenido que esperar mucho para ver el primer tanto Kulik Quiere subir el ritmo Está muy marcado Decide mandarlo hacia adelante Y mete el balón justo por el centro Messi es el último jugador al que te gustaría ver Me rodeando por tu área Por dos cosas Gran pasador con los dos pies Y además tiene mucho ritmo Empieza a ponerse muy de cara Está claro que es el equipo más en forma Y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora La manda arriba ¡Qué habilidad! ¡No es fuera de juego! ¡Se saca! ¡Salta! ¡Buyol! ¡Balón en largo! ¡Buyol! ¡Buyol! Se pega una galopada por la izquierda Ha llegado bien al área Pero al final le han robado el espérico ¡Qué buen pase! ¡Otra disparada! Busca un compañero adelantado Llega, pero no consigue armar el disparo Lástima, parece que no ha logrado salvar el fuera de juego ¡Y ni está! ¡Gulic! ¡Un corte providencial! Es falta y el árbitro contiene un tiro libre Kibic Mataus La recupera enseguida Messi Dentro de Messi ¡Bueno, nueva suerte! ¡Sí, sí, sí! ¡Está dentro y no hay vuelta atrás! ¡El gol sube al luminoso! Hay que entender al portero, ya que la defensa le tapó el balón hasta el último momento Saque de centro Solo da un gol por debajo Este gol está esperando, esperando sobre todo Podemos ser que van a liberar el empate ¡Masal! De lado a lado, juega hacia la otra banda Quiere subir el ritmo Va a tener que seguir durmiendo la pelota ¡No, está perdiendo la pelea! ¡Se hace con ella! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Qué buen corte! Estuvo listo Y evitó el peligro Hubiera tenido una buena ocasión de haber ganado esa pelota La dirigida no intenta Y con las dos Y con las dos ¡Claro! ¡Mesto huile a contra-ataque! ¡Viva la guarda! Creo que el árbitro ya le dejó claro antes que esta era su última advertencia El corte ha sido crucial, se veía que esa jugada tenía mucho peligro. ¡Pase en profundidad a Kroix! ¡Aquil a los de revisión y ha picado fuera del área! ¡Messi! ¡Increíble, Carlos! ¡Increíble! El gol que les hacía falta para acabar de tener el partido bajo control. ¡El dispara! ¡Marcador! ¡Y marcan en el tiempo de descuento de la primera parte! ¡Qué bien! ¡Aquil a los de revisión y a los de revisión! ¡Aquil a los de revisión y a los de revisión! ¡Aquil a los de revisión y a los de revisión y a los de revisión! ¡Sergio Ramos! ¡El juego cambia de banda! ¡Abre el juego con inteligencia hacia la otra banda! ¡Busca una buena jugada! ¡El peligro estaba rotando! ¡Pero ahí estaba él para cortarlo! ¡Busca una buena jugada! ¡Balón para arriba! ¡Y se encarga de poner el balón en la banda! ¡No intercinta! Cajú. ¡No te mató! ¡No te mató! En Barcelona, buta con dos hombres apodestados. ¡No te mató! ¡Neymar! ¡Qué buen control! Cajú. ¡Busca el hueco por arriba! Creo que tienen que seguir así. Bueno, así, asediando al área de arriba es la única solución que se me ocurre. Me di toda la respuesta. ¡Gone! Pasa en profundidad a Messi ¡La juega en Cristiano Ronaldo! ¡La gran despejada! La juega en largo hacia el otro costado Esa era una jugada peligrosa Pero ahí estaba él para apagar el incendio Los dos equipos se han decidido hacer un cambio Davis ¡Krein! ¡La juega en disparo! ¡Ahí busca hacer daño! ¡Va por el gol! ¡Gone! 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 ¡El Barcelona trata de crear juego! ¡Vamos! El jugador tiene dos cosas buenas. Primero, capacidad de sacrificio y además voluntad para ayudar al equipo a defender. Suele pasarse por alto este tipo de cualidades, pero son importantes. ¡Vete clara, Juárez! ¡Messi! ¡Qué gran onda! ¡Espectacular! Ha calculado a la perfección la altura de la pelota, aunque no por ello ha sido una parada fácil. Gran intervención. ¡Crae! ¡El cuero a la banda! Busca opciones por la izquierda. ¡Menudo repertorio tiene este chaval! ¡Hace posibilidad de Iniesta! Ha demostrado su calidad en las labores defensivas. Los equipos pueden defender que hay más arriba, así que es bastante evidente ver ese tipo de jugadores. ¡Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón! ¡No se complica! Quiero demostrar que aparte de marcar goles, las estrellas deben trabajar para el equipo. El trabajo de disciplina se les hace el lujo de un equipo completo. Yo creo que cada vez tenemos más poderes así. ¡M白 Open! ¡Mirad Silver! ¡Mirad McIntyre! ¡El Barcelona wraca d es bisipro! ¡Mirad McIntyre! ¡Fuy! ¡Miradlo! El Barcelona tendrá que aguantar contra la última área durante el gol. ¡Pase en profundidad a Rivaldo! ¡Balón arriba! Tienen que darse prisa al subir la pelota porque el reloj lo perdona. ¡Busca la forma de pasar! ¡Y consigue esa falta! ¡Gol in! ¡Balón arriba! 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 ¡Balón arriba!